¡Para que te puedo morirá! ¡No le chimes! ¡Tita! ¡Buenas! Es que estoy buscando que no me de reflejo en las gafas, ¿sabes? Con esto de que... no tengo las lentillas. Bueno, que... que ha pasado ya media mañana, son la una de la tarde ya, y me dispongo a hacer la comida. Es que he estado editando, entonces he pasado completamente la cámara esta mañana. Y nada, no me voy a enseñar, porque voy a hacer cocido. Os enseño así por encimilla lo que pongo en el cocido, pero no te creas que me voy a meter mucho en los pasos ni nada. ¡Exacto! Y ahí tenemos cocido para un mes. Por las cantidades que le eches, es exagerado. Pero bueno, está bien, yo lo congelo, congelo el caldo y eso. Además, a mí me gustan mucho las sopas. Por ejemplo, por la noche me hacen un apaño, vamos. Ni al niño también, o sea que... Es el primer cocido del invierno. Te ilusiona. Por cierto, para todos aquellos que no salen de mí en la cocina, una olla express es una maravilla. Es uno de los mejores inventos. Vamos a abrir a ver qué tal ha salido. Tienen buena pinta, eh. Pues nada, yo voy a poner un platito ahora. Me vejo aquí, comiendo, en el escritorio, y se queda muerto. Pero no porque no quiera, sino porque no me cree. Seguro. Se empieza con un esch y un esch y un esch y luego se construye y expande. Y de repente, todo que me gusta, mis pies no me dejaron a estar. No, no, no. Son las 11 y 10 de la noche. Yo voy a... Sí. Y Joaquín y yo vamos a cenar. ¡No te lleves mi pan! ¡Mi bocata! ¡Oye! Me he hecho dos bocatas, uno de pavo y otro de salchichón. Es que, en realidad, debería estar comiendo... cocido. A ver, hijo. Sí, es que he hecho cocido para un mes, ya lo sabes. Sí. Para un mes no, para vos. Que me apetecía mucho pan. Llevo días sin comer pan. Yo también. Por cierto, no he podido hacer pan. La báscula está rota. Definitivamente ha muerto ya. Hemos llegado yo del trabajo, Arturo del cole, y ahora me toca... ¿Sabes quién es Andy? ¡Qué portazo! ¡No! ¡Andy es tu tío! ¡Sí! Y ahora me toca... ¡Andy es mi tío! Comer un poquito y luego vamos a ver a mi padre. ¡Andy es mi tío! ¿Quién es Andy? ¡Andy! ¡A que Andy es mi tío! Es tu tío. Sí, yo os explico. Es que viene mi padre con... con su pareja, con Esther, y con su hijo Andy. Andy es el hijo de mi padre y de Esther. y es mi hermanito. Y es más pequeño que Arturo. Sí, es un poco raro, pero... pero totalmente viable. Arturo, ¿has encendido la tele? Y nada, pero lo bueno, lo bueno es... no sé cuánto se llevarán de diferencia. ¿Un año más o menos? No, un poco más de un año. Ah, mira, me está poniendo la comida. Y... y... por lo menos eso, que ahora pueden jugar y tal, cuando se vean, ¿no? Está bien. Arturo, no te comas el mando. ¿A qué estás jugando, Arturo? A ver... ¿Dónde está el Puyo? ¡Genial! ¡Muy bien! Es que Joaquín... le compró el otro día un juego de... ¿Esto era Play, no? Sí. La verdad es que está muy chulo. Muy colorido... Aparte, la música está pegadiza y todo. Aquí está la merienda de Arturo, que se ha traído a Monete para que... meriende con él. Monete era un peluche que tenía cuando yo era chiquitito. Así que es un... peluche veterano entre los peluches. Sí, tiene hasta sus quemaduras y todo. Sí, tiene quemaduras de... Mira, ¿ves? De soledad, carisma. En la barriguita tiene que tener otro. Y aquí decimos que tendría que tener una etiqueta o algo, porque... Sí, eso tiene una etiqueta ahí. Y nada, yo estoy aquí... pagueando un poco, que me hacía falta. Que mi padre ha dicho que quedamos mejor para cenar. Bueno, vamos a ir un poquito más... Siete y media, por ahí. A ver cómo me maltratas. No me deja ni dejar pruebas. Así es como me maltratas a diario. ¿Quiere que te lo jacate? ¿Salir? No. 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 ¡Gracias! ¡La bolilla me ataca! ¡Andy! ¡Andy! ¡Ven aquí a presentarte! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está más rubio que antes! Yo no sé cómo puede estar más rubio todavía Arturo, ¿te lo estás pasando bien con Andy? ¡Wow! Estamos aquí en el... en el pisito que se han cogido y... y nada, ahí vamos a los pisos, estamos esperando a mi hermana Lo que pasa es que ya vienen a las nueve y son las ocho y media y yo creo que la voy a llamar para decirle que nada, que nos la comemos antes A ver qué me dice porque me da miedo mi hermana Y aquí está mi padre ¡Hola papá! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Y aquí está Esther! ¡Hola Esther! ¡No puedes, se queda tiesa! ¡Jajaja! 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 Y tenía ganas de irme pronto a la casa pero... se nos ha ido el tiempo un poco que ha estado guay, hemos cenado ahí pizza ha venido mi hermana también y... hemos pasado un buen rato Los niños súper bien la verdad porque es que ya se nota que Andy es más mayor porque la última vez que le vi todavía andaba ahí regular y... y no hablaba tanto Hablando un poquito con mi padre también que mañana quiere que le hagamos un... bueno, que le haga una foto porque... mi padre canta y está haciendo su último disco y quiere hacerle una portada así tiene una idea en la cabeza y quiere que yo le haga la foto quiere que salga mi hermana y bueno, ya os lo enseñaré así un poquito a ver que sale porque es que tampoco sé lo que va a salir, eh no tengo ni idea a ver si sale guay y nada, y que mañana sigo ya... ya hora casita y a dormir que estoy muerta no puedo más sé que me había despedido pero... quería encender la cámara para hacer una anotación porque... acabo de vivir ese momento que vivimos muchas madres que no sé, yo me imagino que os sentiréis identificadas algunas ese momento cuando el niño se duerme en el coche y tiene que cogerlo en brazos y es como una mezcla mmm... de gusto y de dolor es como... Dios mío, quince kilos cuánto pesa llegas sin aliento lo echas en la cama destrozada ya... pero... esos momentos en los que sientes la respiración del niño encima tuya como cuando era un bebé, ¿no? cuando lo coges tan mullidito tan... tan él, tan bebé tan tu niño es que eso no tiene precio o sea... es que te da igual cogerlo aunque pese 30 kilos es que... es que eso no lo paga nadie y desde que era pequeño Joaquín lo sabe siempre que salíamos del coche me iba a preguntar lo cojo yo y decía no para qué voy a preguntar lo coges tú porque yo sé que a ti te gusta no sé lo dejo en la cama ya con su pijamita muerta porque estoy cansadísima pero... con un gusto Arturo no, pero ¿dónde estás Arturo? ¿Dónde estamos Arturo? ¿Qué? ¿Dónde estamos? En Marbella ¿Y quién hay en Marbella? ¿Qué? ¿Y quién hay en Marbella? No sabes quién hay en Marbella ¿Quién es ella? ¿Tita blanca? A ver si sabes quién es ¿Te gusta hacer con la tita blanca? I can't see The tiptoes on the bedroom floor These quiet eyes are spinning in the dark Hola! Jeje ¿Qué? ¿Qué tal? Mmmmmmmmmmmmmmmmm Estoy aquí en el coche esperando porque... Bueno Joaquín ha venido a recogerme Ya está en Marbella esta mañana y yo he estado trabajando Esta mañana está en Marbella con su familia y demás Yo he estado trabajando y nada, yo cuando he vuelto me he puesto a organizar las cosas para llevarme para hacer las fotos de mi padre y tal Y nada, y han vuelto Arturo como no está durmiendo, aprovechamos el coche para que eche la siesta, está bien Y Joaquín está comprándome unas pilas para el flash Ah, sí, es que tenemos que coger todo esto para... Madre mía Que tú coges a niña, has dicho Sí Vale Venga, va ¿Todo el resto qué es? Puedo, yo puedo ¿Para qué es todo esto? Sí, yo lo he bajado Pues cámara con flash, vuestra ropa, las mantas para tapar las cortinas Ah, el foco está aquí Y ahí está, no sé, por si queremos dar un reflejo Aquí nos hace la foto Por aquí, vamos a ir al restaurante La Solera Que reservé, bueno, reservó Joaquín antes de ayer Ya hemos terminado la foto Y nada, bueno, puede quedar chulo Mis dos hombrecitos ¿Qué es esto? Vale, ahora mira a ver si hay de eso Y un beso morón No sabes, mira, grabame a mí Mira, agárrame la cara Eso, 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 eso Ah, vale, que tiene que haber un... No, ya hay que agarrar así Mira, yo quiero esto Esto es mi beba Esta cueva Ahí ven en la cueva Los monos ¿Qué son? El mon... El mon... ¿Qué se llama? La moneta La moneta, la moneta La moneta De veras ¿Qué? Que se llama Anturo No sé ¿Qué se llama? Maduro Más que se va a hacer Se va a morir Sí, se va a matar ¡No le chimes! ¡Tita!